hoy martes estas son las noticias 182 años han pasado para que el máximo símbolo patrio de los yucatecos vuelva a hundiar en el cielo de la tierra del paisán y el venado la bandera de yucatán además esta mañana le voy a platicar a detalle padres de familia y un grupo de evangélicos quemaron los libros de texto distribuidos por la secretaría de educación pública para el ciclo escolar 2023-2024 además el expresidente donald trump confirmó que no va a participar en los debates de los aspirantes republicanos a la casa blanca que comenzará este próximo 23 de agosto damas y caballeros saludos cordiales muy buenos días encantado de saludarles como cada mañana sobre todo hoy martes de bonanza les doy la más cordial bienvenida a esto que es el epicentro de las noticias hoy estamos a martes 22 de agosto usted y yo estamos hoy transitando en el día 234 restan faltan 131 días para que cerremos terminemos este año 2023 hoy martes le propongo que sea un martes de constancia y dedicación para tener un día altamente productivo vamos a entrar en materia con las noticias comenzamos con la información metrológica información del estado del clima vamos a conocer vamos a conocer la información del clima pronóstico del tiempo el servicio metrológico nacional me reporta esta mañana que para hoy martes 22 de agosto tendremos vaya la onda tropical número 24 que se estará desplazando sobre el sur del territorio mexicano en combinación con el ingreso de humedad del océano pacífico y estaría generando lluvias todavía fuertes acompañadas de descargas eléctricas en el sudeste de la república mexicana es decir yucatán campeche y quinterano además de que estarán registrándose chubascos y algunas lluvias fuertes en el oriente centro y occidente de la república mexicana ahora bien también le quiero platicar que autoridades metrológicas han informado que la tormenta tropical emily se disipó en el océano atlántico sin embargo hartz se encuentra también en el océano atlántico al este de la parte norte de las antillas menores este sistema debió desaparecer desde ayer lunes debido a que el aire cortante lo está debilitando y disipando pero sus remanentes vaya las ondas de lluvia de aire estarían dando lugar a una baja presión o una onda tropical intensa al momento importante recalcar no hay peligro de que pueda llegar a yucatán aún así las autoridades de la comisión nacional del agua y de protección civil del gobierno del estado yucatán mantienen estricta vigilancia sobre estos fenómenos hidrometrológicos información local noticia desde yucatán vamos a conocer las tres noticias más importantes los temas importantes de esta mañana para iniciar esta mañana de hoy martes si me lo permite comenzamos con la información del terreno de la noticia local 182 años han tenido que pasar para que el máximo símbolo patrio de los yucatecos vuelva a hundiar en el cielo de la tierra del faizán y el venado la bandera de yucatán ayer el gobernador de estado mauricio vila presidió junto con autoridades civiles y militares el izamiento de la bandera de yucatán por vez primera en los últimos 182 años para dar cumplimiento a lo que articulado y permitido en la reforma al artículo 116 de la propia constitución ayer lunes insisto por primera vez en los últimos 182 años esta gran bandera hermosa bandera de yucatán volvió a hundiar ahora a la par de la bandera de méxico luego de que el gobernador del estado mauricio vila encabezara como le comento este izamiento del ábaro patrio el ábaro yucateco símbolo distintivo de nuestra entidad que refrenda por supuesto el compromiso de nuestro estado por un pacto federal y fomenta el patrimonio cultural histórico y la identidad de nuestro pueblo yucateco de acuerdo con datos o registros históricos esta bandera de yucatán fue izada de manera oficial y por única ocasión un 16 de marzo de 1841 en el edificio del ayuntamiento de media después de esa fecha no se volvió a utilizar oficialmente hasta lo que fue el día de ayer algo que por supuesto enamora a cada uno de los yucatecos en la información internacional más importante de este martes bueno el presidente donald trump confirmó que no va a participar en los debates de los aspirantes republicanos a la casa blanca que comenzará este próximo 23 de agosto la noticia es la siguiente el público según el presidente el expresidente donald trump sabe quién soy esto sí lo recalcó donald trump en las redes sociales y señaló que sus simpatizantes saben también de su exitosa administración tras lo cual destacó las áreas en las que su gobierno finalmente ha tomado medidas por lo tanto recalcó no participar en estos debates afirmó este expresidente de los estados unidos que estaría enfrentando como se sabe varios casos ilegales en nueva york en florida en washington y finalmente esto está de alguna forma enredeciendo el ambiente político en los estados unidos entre los requisitos para participar en este debate el partido republicano exige que los candidatos firmen un compromiso de lealtad de apoyar a quien sea electo y finalmente como su candidato a lo que donald trump se negó una encuesta es importante destacar esto hay una encuesta que ha demostrado que donald trump es hasta el día de hoy el candidato preferido para el 62 por ciento de los republicanos todos los demás candidatos en esta carrera de las primarias tiene al menos el 10 por ciento de respaldo es decir de apoyo así está el escenario político en los estados unidos noticia nacional relevante en materia de información nacional padres de familia y un grupo de evangélicos quemaron los libros de texto distribuidos por la secretaría de educación pública precisamente para este ciclo escolar 2023-2024 estos hechos lamentables ocurrieron en san cristóbal de las casas donde más de 100 personas se concentraron se reunieron para prenderle fuego a este material educativo destinado como se sabe a las escuelas de nivel primaria para la educación de estos pequeños el presidente de méxico andrés manel lópez orador atribuyó este acto esta quema de libros a la desinformación y sobre todo dijo a la manipulación de sus propios opositores de hecho el presidente de méxico andrés manel lópez orador arremetió también contra el dirigente del partido de acción nacional marco cortés a quien culpó responsable y son precisamente de estos actos irracionales luego de que el opositor llamara a los padres de familia arrancar las hojas de los libros de texto que incluyan contenidos con los que finalmente no estén de acuerdo con padres de familia en la educación de sus hijos y el decreto de este martes no esperes la circunstancia o el momento perfecto provócalo deja de creer en esta ley de la atracción aplica la ley de la provocación avanza en lo que te propongas y hazlo sobre todo con autoridad soy antonio garcía gracias con cada mañana por darme la oportunidad de saludarles a través de estas plataformas como son las redes sociales de informarles y sobre todo leer todos y cada uno de esos comentarios que en lo personal me enriquecen usted lo sabe nos vemos nos vemos y nos escuchamos aquí en las redes sociales feliz martes almo buenos días y